¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al ser perseguido por los judíos, al sufrir tanto, decían, ¿será que Dios avala esta decisión que hemos tomado? Y el apóstol le dice, sí, Dios está con ustedes y los sufrimientos son parte del caminar cristiano. Y habíamos leído al final del capítulo 12, no al final, a la mitad, pero como versículos finales, tres versículos con el cual nos comprometimos a seguir el mensaje de hoy. Está en Hebreos 12, 15 al 17. Pueden abrir su Biblia al Nuevo Testamento y hacia el final. Hebreos 12, 15 al 17. Habíamos dicho en el primer mensaje que para entender profundamente este versículo necesitamos estudiar la vida de Saúl. Y hoy lo vamos a hacer, porque muchos se confunden y dicen, esperan pues pastor, el tipo llora arrepentido, pero aún así no alcanza la gracia de Dios. No, Saúl llora por las consecuencias de su pecado y por lo que perdió, no por su pecado. Es distinto. Si una persona se arrepiente por su pecado, Dios lo recibe. Pero si se arrepiente por las consecuencias de su pecado, pero no le afecta al hecho en sí, y se arrepiente por haber visto lo que perdió a causa de su rebeldía y aún así llora por lo que perdió, no por el pecado, eso no es válido delante de Dios. Pero vamos a mirar la historia de este personaje bíblico y tenemos que irnos a Génesis capítulo 25, primer libro de la Biblia. Las lágrimas de Saúl, porque acá dice lloró, procuró, lloró, pero Dios no le concedió más, ya era tarde. Génesis 25, versículos 19 al 26, vamos a leer cómo aparece en escena Esaú en este mundo. 25, 19, dice, nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los niños luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después vino, salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Muy bien. Acá vemos un hombre, el segundo patriarca de Israel, Abraham, Isaac en este caso, que tenía una esposa estéril y él quería tener hijos. ¿Y qué hizo Isaac? Oro. Oro. Señor, te pido que a mi esposa le dé la posibilidad de tener un hijo. Y Dios le respondió, ¿verdad? Amén. ¿Cuánto tiempo fue él? ¿Cuánto tiempo fue? Ahí se fue a intimar con su esposa y a los nueve meses... Tenía 40 años cuando oró. Tenía 60 años cuando su esposa dio a luz. 20 años. No te quiero desanimar que tenés 35, te querés casar demasiado y estás orando por un hombre y a los 55 aparecerá el príncipe. No. Tranquila. No digo eso. Lo que digo es que Dios responde la oración y lo hace en su tiempo, pero responde. Amén, hermano querido. Segundo, ella concibe y tiene tanto dolor, a lo mejor las mujeres entenderán mejor que los hombres esto, un dolor enorme porque tenía dos bebés que luchaban dentro suyo. Eran inquietos. Uno a lo mejor se desperezaba, se empujaba así, el otro atravesado, le empujaba el riñón, el útero, el hígado, la piel, el músculo abdominal que se estiraba aún más. Es terrible. Y le dolió tanto, tanto, pero así le dolió de verdad. ¿Qué deseó morir? Vos dirás que exagerado. No, no, no. Esta mujer estaba luchando y se fue y se hizo la primera ecografía de la historia. ¿Saben por qué? Porque el Señor le revela y dice, no es un niño, hay dos adentro y son varones. Ella corroboró después cuando nacieron, pero son varones y son dos. Hoy en día podemos saberlo por la ecografía, pero Dios le reveló, tenés dos, no uno, y son varones. ¿Y ella qué hizo en su dolor? ¿Qué hizo? Oro. Oro. Había dos naciones y hay dos pueblos, cada niño representa un pueblo porque cada niño va a liderar un pueblo. Ahora, veamos un poco estos principios profundísimos y prácticos para el día de hoy. Nace el primero, un niño velludo, ¿viste esos velludos? Yo conozco a algunos vebenazas y llenos de pelitos por su espalda, por todos lados. Acá tiene todo su copete, todo pelo. Nena a veces, no importa eso. Después se le cae. Pero, este era velludo y coloradito, bien pelirrojo. Nace el chico y dice que cuando estira parto natural, lógicamente, nace al estirar, ya por sinergia, sale el segundo porque le venía la mano trabándole aquí en el talón del calcañar y estirarle al salir a los dos. Y con esto podemos ver, le pone al segundo Jacob que sigue a talón, ¿verdad? Vemos cómo ellos de una manera profética y gráfica estaban mostrando ya a Dios lo que iban a hacer con sus vidas. Vos también tenés que estar atento, atento a qué será que Dios tiene para mis hijos. ¿Cómo será que le tengo que educar? Peleaban en su interior. ¿De quién salieron de Esaú? De Esaú salieron los edomitas o los idumeos. Es la misma cosa. Y de Jacob saldrían los doce hijos que serían líderes de cada activo de Israel. De hecho, Jacob era un buscador de bendición. Él, por ejemplo, cuando sale con la mano trabada al calcañar, es como que él quería ser el primero. Es una manera de decir, él quería ser el primero, como que le quería tirar al hermano y salir al primero porque él era un buscador de bendición y de hecho toda su vida él fue un buscador de bendición. Yo tengo una prédica que alguna vez lo voy a renovar, se llama buscador de bendición. Jacob fue un buscador de bendición del diente de su madre. Él nació segundo pero él quería ser el primero y luego cuando es grande, ustedes se acuerdan que pelea con un ángel toda la noche y el ángel le dice bueno, soltame ya y ya toda la noche peleamos, tenemos doce horas de pelea y le dijo no te soltarás hasta que me bendiga y el ángel le dijo bueno, te voy a bendecir y le dio uno acá en la cadera le excoyuntó, quedó el resto de su vida así, ¿verdad? Que eso después tiene problemas ante dolor de espalda, de columna, caminaba y le preguntan ¿y qué te pasó Jacob? Dios me bendijo dice, me bendijo dice, mi espalda está reventada me duele no puedo ni dormir pero Dios me bendijo porque créeme que de repente a veces ciertos golpes son más bendición que otra cosa, nos mantiene conectado con Dios y otra cosa el coco camina muy distinto a la gente normal, el bendecido camina distinto a los demás es otro el porte que tiene para tu ojo humano no tan elegante pero para el ojo divino este está quebrado yo uso gente quebrada gente humillada gente él era un buscador de bendición tremendo el punto es que Dios profetició y se cumplió de los Edomitas viene por ejemplo Herodes el Grande que fue el que mató a todos los niños él era Edomita y Dumeo que él era descendiente de Saúl buscó tratar de matar al Mesías que era descendiente su hermano Isaac pero más que nada esa pelea era espiritual esa pelea entre fetos era algo espiritual porque representa la hostilidad y la enemistad entre la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual escucha esta perla que te voy a mostrar en Hebreo perdón en el verso 23 el Señor da la clave dice el menor será el que gobierne sobre el mayor o el mayor servirá al menor ¿estamos de acuerdo? miremos un patrón curioso en la escritura Caín y Abel hijos de Dan y Eva ¿quién fue primero? ¿Caín o Abel? ¿quién fue primero? ¿quién nació primero? Caín con seguridad y Caín después Abel ¿quién fue el escogido de Dios? ¿quién fue el espiritual? Abel el segundo y Caín se encargaba de hostigarle al hermano menor porque él era espiritual luego Abraham tuvo dos hijos Ismael e Isaac Ismael era fruto del deseo carnal fue el primero Isaac el hijo de la promesa Sara no podía tener hijos no supieron esperar me dijo mira hace 25 años oramos evidentemente Dios quiere que tomemos acción porque no es orar no orar a Dios rogando y con el mazo dando y ahí le metemos la pata acá está mi dama de compañía Agar llévatela a ella es joven total la esteril soy yo no vos y el otro ni corto ni perezoso y nace Ismael pero después se cumple la promesa y se embaraza Sara y nace Isaac ¿quién fue el escogido? Isaac y ahí empieza la lucha entre Ismael y Isaac hasta hoy día anda Palestina hasta hoy día y luego vemos otro que no es un caso hermano pero ¿quién fue el primer rey de Israel? Saúl ¿fruto de qué? ¿del deseo de Dios? no, del deseo de los hombres los hombres dijeron queremos tener un rey como todas las naciones ¿no ven los cananeos? no, esto, aquello yo quiero tener queremos tener y le dice el profeta Samuel pero ¿para qué quieren tener un rey? este va a subir y le va a después oprimir sigan siendo gobernados por los jueces que al fin y al cabo somos servidores de Dios Dios es el rey de Israel no, queremos ser como todos ¿qué cambió en el mundo de aquella época? yo quiero ser como todos perfecto ¿a quién eligen? a un hombre que tenía todo lo que al ser humano le gusta era alto elegante reyo valiente carismático Saúl el hombre más lindo alto carismático de Israel le ponen como rey el primer rey ¿saben cómo terminó todo eso? fruto del deseo humano pero después Dios le escogió a David que aunque también era valiente y era un lindo muchacho era chiquitito y el chiquitito en aquella época viste que era una época de guerra de mano a mano de espada de lanza de escudo no se valoraba mucho una persona de no mucha estatura pero era un hombre prudente en palabras que gran valor para un líder ¿quién fue el escogido? David el menor y luego inclusive podemos ir hasta Juan el bautista que aunque no fue hermano Jesús fue primo él nació primero y aunque él no representaba la carne por un hombre espiritual él dijo algo en capítulo 3 del libro de Juan muy interesante dijo es necesario que yo me hue para que él crezca o sea que es necesario que yo me hue el mayor para que él el segundo porque él vino seis meses después de nacimiento y vino también después del ministerio de Juan él crezca a ver de manera práctica ¿qué nació primero? nuestra carne o nuestro espíritu nuestra carne nacimos físicamente nuestra madre y ahí en algún momento alguno a los siete a los diez años a los veinte a los cuarenta a los sesenta a los ochenta años se convierte en cristiano recibe a Cristo ahí nace el espíritu ¿y qué dice el Señor? el menor gobernará sobre el mayor el mayor se sujetará al menor entonces estamos llamados a que nuestro espíritu gobierne nuestra carne eso es una profecía de Dios nuestro espíritu gobierna nuestra naturaleza caída nuestras pasiones caídas entonces vemos cómo Esaúl representa la carne la naturaleza caída las pasiones humanas y Jacob lo espiritual Jacob buscaba la bendición de Dios Esaúl representa esa naturaleza caída y él demostró Esaú como vamos a ver hoy un carácter débil un carácter profano ¿qué es lo que es profano? dijimos la otra vez profano es alguien que no estima no valora no respeta no le da valor a lo espiritual a las bendiciones de Dios a las cosas sagradas es el profano toma livianamente lo sagrado no tiene un verdadero aprecio hacia las cosas espirituales eso es ser un profano no respeta las cosas sagradas y Esaúl demostró ese carácter o sea no valoró la bendición que Dios tenía para su vida y para ello vamos a ir al siguiente pasaje de Génesis 25 mirar un poco en qué momento él pierde su bendición lo que Dios le quería dar a él dice el 25 27 y crecieron los niños y Esaúl fue diestro en la casa hombre de campo pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas esto es un detalle muy importante le voy a unos datos después y amó Isaac a Esaúl porque comía de la casa más Rebeca amaba a Jacob y hizo Jacob un potaje y volviendo Esaúl del campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des de comer de este guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom ¿por qué? porque el guiso era rojo y viene la palabra rojo es Edom por eso Edén viene de Edón también Edén el Edén porque el Edén era una tierra roja era una tierra fértil así como la que hay en la zona del este del país esa es la tierra de Edón entonces quedaron los Edomitas porque se acordaron que él vendió su primogenitura por un guiso rojo a lo mejor tenía mucho tomate mucha salsa no sé pero era rojo ahora dice aquí y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces dijo Esaú he aquí yo me voy a morir para que pues me servirá la primogenitura y dijo Jacob júramelo en este día y él le juró y vendió Jacob su primogenitura entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue así menospreció Esaú la primogenitura aquí vemos como Esaú no tiene problema en perder su bendición muy gráfico y muy sencillo come se bebe se limpia la boca se va para él para él perder la bendición de Dios no era nada un tipo totalmente inconsciente del mundo espiritual ahora según estoy leyendo un comentario judío los rabinos dicen que el carácter de Esaú era un hombre inquieto impetuoso amante de las situaciones límites poco reflexivo por otro lado Jacob al habitar en tiendas y ser quieto la atribuían como un joven reflexivo y prudente dispuesto a aprender la ley de Dios y aunque podría ser una especulación en el contexto general nos damos cuenta de la escritura que perfectamente estas características le van a Esaú y a Jacob se puede ver perfectamente su modus operandi en su carácter de ambos hermanos ahora el principio es esto todos necesitamos estar un poco quietos en algún momento no de nuestra vida de nuestro día ser más quietos más sosegados ser más reflexivos eso se espera un creyente porque el mundo actual con toda su avalancha entretenimiento actividad y consumo dificulta esta práctica un pensador decía que si todos los seres humanos del mundo dedicase en 15 minutos por día a meditar que hicieron bien y mal en ese día el mundo sería totalmente distinto por ejemplo termina el día uno dice a ver cómo fue mi día hoy bueno me desperté estoy muy acelerado ahora me acuerdo que pasé tan rápido que uno le asoló a un compañero que suele ser medio sensible y de acelerar a lo mejor se molestó le iba a llamar si furano ahora estaba pensando y me acordé que esta mañana te apurado crucé nomás la calle ni te saludé y te pido disculpas y el otro a lo mejor que quedó herido te dice bueno que buen gesto gracias no te preocupes pero como si nos reflexionamos ese y un montón de detalles más te traté mal mi amor te dije esto estuve acelerado no pensé lo que dije fui impulsivo escribí algo torpe entonces la gente como no medita no reflexiona no se retracta y se empieza a volver una bola de nieve y así está la sociedad hoy en día lleno de violencia lleno de controversia lleno de aceleramiento entonces nosotros necesitamos reflexionar necesitamos a mi me ha salvado eso muchas veces en muchas áreas como lógicamente tengo que orar me tranquilizo un poco oro tengo que reflexionar entonces leo la Biblia de repente digo ah vos sabes que con Lilian me peleé por esto y ahora que pienso que yo creía que tenía razón me doy cuenta que yo fallé y no estoy enojado todavía no leía todavía hablar y sigo leyendo orando de repente mi corazón así pongo una así y me ataca el Señor así anda a pedir perdón y Señor ponen a mí el que le dé a hacer porque vos sos el que haces todo eso estoy orando estoy pidiendo y de repente me voy y le digo Lili te pido perdón mi amor o sea que dije otra vez algo que no tenía que decir fui impulsivo o sea como soy y te pido perdón bueno mi amor está bien ya está pero te pido que por favor trate de cambiar te prometo ayúdame voy a pensar bien la próxima novia sea y solucioné yo un problema que si yo dejaba así y no pedía perdón y se quedaba con la pedrita ahí adentro y ella también me hacía y yo otra vez ahí años por estar así pero empieza a crecer y en un momento no entendimos como yo le he preguntado a las parejas que se están divorciando o que se divorciaron o que están muy mal pero como empezó todo esto y la vez pasada pastor me dijo tal cosa no no pero como como usted te dijo eso a vos como reaccionaste de esa manera como le pudiste haber dicho eso como tocaste su moral no hay por qué hace un año atrás no sé qué cosa no pero eso es el epicentro del tema ni la raíz vamos un poquito más y está ¿se acuerdan de qué? empezó así con tontería una cosa permití otra cosa y aquí quedó así nomás pero así nomás son las cosas y seguimos avanzando y que me van que yo soy así nada es perfecto y seguimos y seguimos y la bola de nieve se acumula y después explota piensen interesante está este solo versículo vale mucho pero el punto central acá está en que él vendió la bendición de Dios por un plato de lenteja o sea por un momento de satisfacción personal es el profano no valoró lo que Dios le dio no supo comprender la enorme responsabilidad que había sobre sus hombros solo miraba el momento no reflexionaba sobre el futuro y esto es claro en esa él era un hombre que vivía él hubiera nacido hoy hubiera sido un hombre feliz vive la vida vive la hora para cuando la vida hoy hacemos no te preocupes mañana esa era la filosofía del postmodernismo él hubiera encajado perfectamente en esta área en esta era poco reflexivo con ganas de vivir el hoy sin mucha expectativa por el futuro vive intensamente la hora conseguir cosas rápidas y fácil sin duda este es el carácter de Occidente y así nos va ahora yo la otra vez conté algo no es que me olvide no me acordé ni pensé pero al último culto lo dije y quiero compartir con ustedes porque esto encaja y ya he dicho varias veces porque como hay gente nueva cuando empezó este ministerio que empezó con un grupo de jóvenes que oraban nada más yo no quería ser pastor yo era comerciante mi vida la tenía muy clara sabía lo que quería me iba muy bien estaba sano tenía novia tenía auto tenía negocio tenía proyección salud familia linda papá y mamá unidos mi familia me ama maravilla era mi vida y empezó un grupo de oración que creció 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 y después de dos o tres meses creció y yo me preocupé totalmente al revés me preocupaba que cada vez venga más gente en el siguiente martes más gente y más jóvenes y más jóvenes y yo dije esto yo ya estoy oliendo por donde puede llegar a ir y voy a cortar ahora mismo fue un martes de tarde esta noche me iba a ir porque a las 10 de la noche nos reuníamos porque la mayoría eran estudiantes universitarios y terminaban a las 10 venían a la después a distintos lugares que nos reuníamos casas muchos éramos y yo daba una palabra orábamos y después todo el mundo se iba pero se convertía la gente predicamos el Cristo a full y le dije bueno yo dije mi corazón dije mi mente voy a decirle esto voy a decirle vamos a parar por un tiempo porque no puedo tanto venir y bueno este grupo vive en esta zona hay una iglesia que ahí pueden congregarse y usted está en la iglesia usted está en la iglesia y va disolver el grupo y así como que buena idea dije yo y me fui y me bañé en mi negocio tenía una duchita ahí tenía mi ropa terminaba las 9 en el shopping y la actividad y me bañé feliz de repente me vino en mente esta palabra leme leme tecleuparsi leme leme tecleuparsi yo sabía que eso estaba en la Biblia no una palabra fácil de aprenderse ¿verdad? pero yo sabía que estaba me viene leme tecleuparsi me baño todo me visto abro mi Biblia era un martes 9 y media de la noche y miro y decía el contexto esto Darío un profano que no tenía ningún tipo de apego a las cosas sagradas utilizó los utensilios sagrados del templo para una borrachera una orgía y en un momento aparece algo sobrenatural una mano que empieza a escribir algo en la pared él no entiende de qué se trata y llama a su lado divino agorero entre ellos viene el sabio Daniel y nadie sabía qué es lo que era eso y Daniel dice yo sé qué dice ahí ¿qué dice ahí? ahí dice leme leme tecleuparsi ¿y qué significa eso? en pocas palabras le dijo tu corazón fue pesado y fue hallado falto tu reino será quitado hoy cuando yo leí eso hermano querido ¿sabe qué pensé? si vos disolvés el grupo Emilio no tuviste los quilates ni el carácter para tomar lo que yo te quería dar y voy a la otra dano más toma tu decisión pero esto no se va a acabar otro tomará tu lugar si no tuviste el corazón para soportar esto pues bien no te lo mereces cerré mi Biblia no es que dije yo gloria a Dios me hablaste Señor perdóname por mi pecado no me fui enojado a mí me impresiona la rebeldía que tenemos me fui enojado porque tenía una convicción de que no tenía que dejar eso y por otro lado estaba pichado porque en alguna medida veía lo que se venía y me fui así de mala gana me acuerdo los jóvenes están de hola Emilio ¿qué tal? y prediqué delante de Dios te digo y hay gente que no tiene la capacidad de soportar las bendiciones Dios le queda una linda familia no puede una satisfacción personal un momento emocional perfecta Dios le queda un lindo ministerio no, no, no no, no no quiere sabe pero prefiero viste que si yo abro un grupo para irme a mirar a la gente y yo voy a farrear todavía y todavía él a la discoteca quiere divertirse todavía viene una buena chica y rompe porque es una buena chica me dijeron yo no quiero perjudicarla para toda una buena mujer y yo quiero estar allá yo quiero estar todavía en la cuchicuchi ¿verdad? y deja una chica que se fijó en él que vale la pena porque el tipo quería seguir la pavada increíble después se va se despierta y ya apareció otro y ahí es Saúl pero ya es tarde y así te puedo poner mil cosas becas oportunidades laborales testimonio buen nombre ministerio emprendimientos no sé yo la vida dice tiempo y ocasión acontecen a todos yo aprendí esto yo te decía algo muy personal yo hice esto yo fui deportista fui soldado en el ejército fui paracaidista fui dibujante fui poeta yo hacía concursos de poesía de cuentos y tenía talento para todo lo que te dije pero ninguno era el mejor yo siempre había alguien que era mejor que yo que era mejor temercelista que era mejor predicador que era mejor dibujante que era mejor escritor y después yo aprendí esto de la Biblia y dice tiempo y ocasión acontecen a todos no es de los fuertes la victoria no es de los inteligentes la sabiduría y cita sino que a todos nos llega un momento saber de quién es la victoria no del más talentoso no del más elocuente no del más fuerte no del más preparado aquel que está atento a una oportunidad y la toma ese era Jacob Jacob ya de entrada agarró ya su talón por la duda no pudo y habrá intentado mucho y un día dijo ¿dónde está mi hermano? ahí llegó de la casa y que tal está con un barea jefe un hambre increíble preparó ya un guisado rápido el que más le gusta y así así el humo parece el olor algo para que el tipo vuela y captar su oportunidad y viene qué rico está bien te voy a dar mirá qué rico mirá a mí me salió más bien que nunca esto con este pan mojado así la salsa roja crocante me hace agua en la boca dame 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 pero no es gratis ¿cuánto es? le dice no, no, no quiero tu primogenitura y el otro torombolo que le encanta vivir el momento que no le importa el futuro que no ve lo espiritual ahora quiero y ahora quiere el mismo que tiene una preciosa familia pasa una linda chica qué estado tiene y ahí se va y revienta su familia no valoró lo que vale la pena tiene un ministerio una gracia la gente les quiere cuando habla se le escucha metele no es que todavía quiero farrear un poco y agarra ya está es tuyo tuya es mi primogenitura nos firmó documentos eso no importa a los hombres si nos importa no importa porque nos mentimos entre todos pero Dios no los escribanos los abogados los jueces los policías los militares nos demuestran que el hombre es pecado por naturaleza porque tiene que haber eso porque somos bochincheros entonces no nos creemos no nos peleamos tenemos que defenderle alguien tiene que un abogado entonces todo eso nos demuestra que el ser humano es pecador acá y en Finlandia entonces para Dios vale tu boca vos decís algo y eso Dios lo vos decís no yo no dije vos me entendiste mal no yo te entendí bien dice el Señor yo conozco tu corazón dijiste no pues yo dije mal y dijiste dijiste ser primogénito implicaba heredar el doble de todos liderar la tribu de Saúl pero lo más importante es que iba a ser del linaje del Mesías pero todo lo perdió por un momento no lo juzguen no lo juzguen pasa todo tiempo hoy en día también a grandes personalidades le ha pasado a nosotros también nos puede pasar en un descuido porque somos así en un momento de ira podemos irnos al vaso como dice Proverbio o Eclesiasteno me acuerdo como una mosca hecha a perder el perfume el perfumista o sea un tonel de perfume se funde porque una mosca cayó encima así también una mala acción destruye el testimonio de alguien que es estimado como sabio y prudente así es es así somos así la gente tiene un concepto le vas a vos metiste la pata no soy un hipócrita así es y tenemos que tener la madurez a aprender ahora en un momento así en una debilidad en una reacción velemos todos los días temamos dependamos de Dios cada día de nuestra vida un comentarista dijo algo respecto a la comida de Saúl dijo probablemente ninguna comida con la excepción del fruto prohibido resultó tan cara como esta y vos te quejas porque salió 10 dólares tu plato de comida en un restaurante no este sí que fue caro este es caro en serio el fruto prohibido y este son las dos comidas más caras de toda la Biblia y la profecía dada en el verso 23 el menor gobernará al mayor y el mayor se sujetará al menor se concreta parcialmente cuando Saúl le dice te doy mi primogenitura en el capítulo 27 versículo 29 al 34 vende bajo juramento su primogenitura y el capítulo 27 se ve como se concreta la profecía la primogenitura de Jacob y aunque el método dado no fue aprobado por Dios es evidente que Jacob valoraba la primogenitura y un lugar en el linaje divino mientras que Saúl voy a contarte la historia dentro de un rato prefirió la gratificación personal momentánea del apetito físico que las bendiciones espirituales así somos el ser humano no cambió nunca Martín Lutero decía sobre los sentimientos momentáneos escuchen gente los sentimientos vienen y van y ellos nos engañan nuestra garantía es la palabra de Dios en ella confiamos el amor carnal el amor pasional la ira la tristeza la euforia son sentimientos que vienen y van y muchos toman decisiones en base a ese sentimiento y no en base a la palabra de Dios le odio no lo aguanto más perdonarle te conviene la Biblia dice perdonarle pero como vos estás emocionalmente alterado no me importa saca oh revienta todo y que dice la Biblia tranquilizate mesurate porque en la ira el hombre no obra la justicia de Dios si te tranquilizas en uno o dos días vas a estar más lúcido para tomar la mejor decisión atende no tire por la borda todo tu sacrificio y en un ratito el hombre en su necesidad al ser humano no brim euforia estamos felices y haces promesas estando felices hay hombres que le pasa eso le voy a pedir a esta princesa que se case conmigo es tan hermosa y el tipo está entonado no más y agarra y aquí está y la hora se casan revientan su vida tranquilizátela sobre una piel de matrimonio ves si es una mujer de Dios y vos también está eufórico todos somos lindos la juventud pero esto es como comprar un cachorrito ay que lindo que te ve el cachorrito crece y te vive 15 años y creció así el cachorrito y ya está aburrilla el casamiento no es para una semana pero el hombre así pues especialmente nosotros los varones somos los varones somos así emocionales la mujer también emocional pero el hombre es más impulsivo la mujer como es más sentimental de repente nos quiere tirar todo de una por la otra hay campeona hay 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 gente que lleva la bandera pero el hombre generalmente su ira no sé si su testosterona o el demonio no sé qué pero el tipo tira todo y mira el tipo mira es claro que tenemos que obedecer lo que permanece tenemos que obedecer lo que permanece es claro es razonable este capítulo termina enfatizando la manera en que Saúl despreció su primogenitura más que la manera que Jacob obtuvo su bendición la Biblia no hace énfasis en cómo Jacob obtuvo su bendición destaca la liviandad de Saúl en desechar lo que Dios le quería dar comió bebió se limpió la boca y se fue ni un caro de conciencia hasta que vinieron las consecuencias hasta que pasó el momento y aquí les voy a contar porque no tengo tanto tiempo no voy a leerles para ver un montón de detalles el capítulo 27 cuando nos cuesta cómo obtuvo Jacob su bendición te explico Isaac el padre ya viejito ciego tenía hambre y dijo yo me voy a morir en cualquier momento voy a poner en orden mi casa le iba a bendecir a quien te iba a bendecir mi hijo porque tenía su preferido pues era al papá el hombre pues siempre le gustaba el hijo así en primer lugar los hombres que tienen un hijo varón la mayoría de los hombres y que se ha retobado en el fondo nos gusta arte marcialista racista líder del 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 colegio no es lo moquetero no es lo un hombre de Dios un joven sano estudiante bíblico no no eso no le interesa al hombre y ¿dónde está mi hijo el cazador? y el otro con la mamá un traidito un poquito más o sea de repente me traía la Biblia le ayudaba a la mamá a limpiar los cubiertos y el papá este me parece que es medio raro si hoy somos machistas no creería ser tres mil años atrás en esa cultura y el otro cazador musculoso olía a campo y andás atrás le dice te va el tipo y la mamá rápido Jacob conspira y le dice tu papá es ciego y le van a decir a tu hermano vos pensás que como eran con piche no le contó mamá mamá me vendió su firma de pintura ya era de él el método Dios no avaló pero ya era de él le faltó fe no más Rebeca en creer que iba a intervenir pero ella intervino entonces le dijo te pones esta ropa el pelo no sé qué cosa la agarró le fregó tres, cuatro cabras por su cuello para que tenga el olor de su hermano le preparó un guisado rápido y entra y le dice ¿quién está ahí? papá soy yo viste que el ciego tiene mucho más desarrollado otros sentidos hueles como Esaú vaya a saber que olió el viejo híjole este Esaú te va a tocar la ropa de Esaú pero tu voz es de Jacob no papá yo soy Esaú ah bueno voy a comer tu comida y come y mientras come termina de comer le bendice así el hombre y después vino Esaú papá ¿qué es esto mi hijo? acabo de bendecirte no, no soy yo ¿quién fue? tu hermano me engañó y yo le bendije papá no puede ser sí mira qué cara dura ya vendió y ahí se fue a reclamar lo que no era suyo y papá por favor dame tu bendición papá empezó a llorar le robó y dijo ya no puedo darte ya le di ya le di mi palabra ya salió de mi boca no puedo más meter adentro ya solté él es el bendito él será mayor que vos él liderará él será del heredero él es linaje del Mesías él tiene todo no, no ahí vienen las lágrimas de Saúl se lamenta por lo que perdió por lo que no valoró y tarde ya él lloró tristes no, eran lágrimas de cocodrilo no no, eran lágrimas hipócritas él lloró de verdad eran lágrimas de esclavo y aquí es donde yo quiero darle fuerza el rey Saúl también en un momento lloraba se arrepentía David hijo mío perdóname siendo que tú me haces solamente bien yo te quiero hacer mal lloraba arrepentía y David le miraba de lejos y le decía no Saúl yo te conozco rey mío ahora me acerca a vos y me hace clavar por la espalda no porque era un hipócrita porque no tenía dominio propio un día está bien un día está mal un día está bien un día está mal esto se refiere a los creyentes que durante décadas nunca logran soltar un mal hábito se lamentan lloran no quiero ser más así pero no lo sueltan no hay libertad a lo mejor quiere pero no puede a todos nos pasa mayor o menor medida y bien estamos caminando estamos en construcción pero pucha cuando vamos ya a mostrar cosas que valen la pena cuando vamos a ser libres todos experimentamos las luchas a veces son largas pero en algún momento pues se tiene que ver la victoria de Cristo en nuestra vida yo no tengo hábitos de Dios soy sincero que peleó desde que era un adolescente pero yo no quiero morir así yo no quiero morir si Dios me da 30 años de vida a los 80 diciendo nunca pude cambiar y me lamento cantando la música de Julio Iglesias que para los jóvenes le digo que no es un meme solamente un gran cantante de los 80 decía me olvidé de vivir me olvidé de vivir nunca tuvo victoria es salvo es un hijo de Dios una hija de Dios pero vivió siempre amargado y postergamos las cosas las bendiciones porque tenemos muchas bendiciones papá y mamá están vivos que gran bendición tu esposo es una gran bendición tu mujer es una gran bendición tus hijos es una gran bendición tu llamado es una gran bendición y postergamos yo cuando con gente me dice pastor yo sé que tenía un llamado desde que era chiquitito para aplicar pero me he de decidir si era mi hijo en algún momento tiene 70 años me he de decidir me decía se murió hace unos años sin haber hecho lo que creía que Dios le llamó a hacer que desperdicio y yo me hablo a mi mismo hay cosas yo ya quiero dejar la paz es una bendición de Dios pero la desechamos así porque somos playones malagradecidos nuestra familia es la bendición de Dios hay gente que no tiene capacidad de disfrutar la vida a mi me trabaja mucho eso porque dice el Señor el hombre que le agrada a Dios le da la capacidad de disfrutar del fruto de tu trabajo que caen en trabajo y que trabajo y que trabajo y que trabajo y nadie disfruta nunca no valoramos lo que Dios nos da tenemos iglesia podemos reunirnos libremente no viene a la iglesia 20 años nunca sirvió y ahí era que hablamos aquella vez el domingo pasado de los cuatro pecados que nos lleva a la apostasía a abandonar la fe cuatro pecados uno la religiosidad sin espiritualidad no pueden alcanzar la gracia de Dios segundo la raíz de amargura nos quejamos a Dios por lo que nos toca vivir y nos amargamos y les echamos a Dios tercero la inmoralidad sexual que habíamos hablado que de la cintura para abajo están dos de las razones más importantes por lo cual la gente no se confirma en Dios el bolsillo y otras cosas el tercero ser profano no valorar las cosas yo eso decía fornicario y profano como Esaú que desechó su bendición por un plato de lenteja por un deleite momentáneo y cuando me inspiré en esta prédica me inspiró una persona puntual que me dijo llorando llorando me dijo dije otra vez algo que no tenía que decir hizo otra vez algo que no tenía que hacer no era un pecado grave era un pecado así de hablar de más yo le conozco a esta persona y siempre todo ese problema y yo le dije hijo le dije yo me acuerdo que hace 20 años voy a decir eso te acuerdas que una vez lloraste cuando hablamos por este tema y ahora estás llorando por el mismo tema en otras circunstancias pero ¿cuándo va a haber victoria en nuestras vidas? me pregunto yo ¿cuándo? ¿cuándo va a haber victoria? a mí también me hablo yo yo tengo 50 años y ponerle que de manera consciente hace 20 años trato de cambiar ciertos hábitos que me saltan de repente y no quiero más ser así digo y le digo a mi esposa ayúdame a la gente ayúdenme pero me arrepiento del alma hasta que la próxima oportunidad vuelva a pasar cuestiones de carácter de madurez de equilibrio emocional porque ahí está la mayoría de los problemas no hablo de inmoralidades cosas graves que se cree que un creyente ya no tiene que andar en eso y ¿sabes a qué conclusión llegué? esto es algo muy personal creo que Dios me habló pero júzguenlo ustedes porque no estamos llenos de excusas la verdad vos hará libre dice Jesús entonces vos le decís a una persona pero vos sos muy playón no soy playón ustedes me llenan de oportunidad para que yo me sí sos playón sos muy impuntual es que no usted con todo lo que tengo que hacer o sea querés que llegue soy impuntual soy ese es mi hábito estoy mal le hago perder tiempo a la gente eso tenemos que decir no voy a perdonarte pero vos te acuerdas que nunca esto es grave no por la otra no por la otra me pasó otra cosa y la otra se me cayó el plato no me perdonaste no por ese plato me regaló mi abuela siempre hay una excusa para justificar nuestra miseria y nunca podemos llegar a la verdad y nunca podemos tener victoria eso yo me di cuenta yo estoy ejercitando eso es mi corazón ahora no voy a más excusarme no tiene por qué la gente bancar mis malos hábitos porque eso demuestra soy un bruto egoísta porque egoísta aquel que funda todo lo demás porque él o ella se siente así generalmente cuestiones emocionales porque somos emocionales nosotros no somos racionales los mismos filósofos ya dijeron el ser humano no es racional es emocional que piensa pero todas nuestras decisiones son emocionales prima totalmente nuestra emoción nuestra cabeza nos dice no nuestros sentimientos nos dice sí y hacemos en el 90% de los casos hay que tener mucha madurez para tener la capacidad de que hacerle caso a nuestra cabeza no a nuestro corazón porque somos emocionales y está bien las emociones son la sal de la vida te imaginas no tener ansiedad voy a decir ay horrible pero creeme que cumplo una función no tener amor no tener alegría euforia son sentimientos también son lindos pero yo tengo que dominar mis pasiones Pablo mismo dijo examinado vosotros mismos si estáis en la fe dice él pero el punto que yo quiero quitar es examínense ustedes mismos Pablo nos llamó a examinar a nosotros no a las circunstancias ni a la gente porque yo Emilio y ustedes solamente pongan su nombre no quiero más perder las bendiciones que Dios me da y me quiere dar por ser una persona que no valora su bendición pensá tus bendiciones demasiadas te puedo numerar una a una pero a veces tu bendición cree que es tu maldición este tipo con quien me casé no pero dame un poquito tiene sus cosas porque esos amigos le quieren tanto o viceversa esta mujer no vale para nada y viene otro y la lleva feliz segundo anuncia y como pues que vio aquel tipo en ella que vos no viste y hablo matrimonio porque ahí está donde más lidiamos falta humildad nomás humildad sé que hay muchos condimentos en la vida sé que hay muchas variables sé que las cosas a veces no son así de sencillas pero créeme que también son sencillas no me olvido nada un pastor una situación complejísima ocurrió en una congregación y viene un pastor muy sabio muy de Dios ya había estado fue abogado de por medio y llegó y dijo ¿cuál es el problema? dijo y se juntaron las partes yo estuve mirando así porque quería aprender y le contó esto y yo dije híjole ¿cómo esto se resuelve? dije yo esto es imposible y yo dije qué complejo esto sí, decime y tal cosa dijo el pastor terminó bueno acá hay una solución sencilla ¿por qué no nos perdonamos? cuando dijo eso parecía que estábamos todos desnudos bueno yo no porque yo estaba observador pero las partes ¿por qué no nos perdonamos? ¿vamos acaso ir delante de los impíos a litigar cuestiones espirituales? ¿no hay un sabio entre ustedes que sepa lidiar con esta situación? a ver pueden reconocer sus pecados lloraron todos se abrazaron se les pagó al abogado lo que hasta el momento trabajaron esto yo fallé admito fui orgulloso o yo esto miles de vidas sanadas miles porque eran líderes que manejaban miles de personas por humildad ¿cierto? ¿por qué no nos perdonamos? ¿por qué no hacemos lo que Dios quiere y dejamos de ser emocionales como Saúl? la palabra de Dios permanece para siempre lo dijo Martín Lutero los sentimientos vienen y van la palabra de Dios permanece para siempre yo tengo una cosa siempre más barato hacer lo que Dios dice mucha plata te ahorras un perdón se ahorra mucho más dinero que un divorcio que el quiebre una empresa que una familia que no se habla que hermanos que no se tratan ¿cuántas cosas pueden hacer juntos en sinergia? si hubiera un valor y un amor por las cosas sagradas y encima después la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida fíjate en vos allá está un rey y un palacio un rey esplendoroso y está un camino y vos venís caminando vos vos verás caminá caminá yéndote hacia allá y el rey te dice vas a estar a mi diestra te daré toda mi gloria mi honra la gloria de Dios será nuestra yo seré tu herencia te bendeciré te amaré y por ahí caminando pss pss te dice hay un mendigo sentado mal olor de fecoto alrededor inmundo con harapo y le dice pss sentarte a mi lado y quédate conmigo llenate mi olor y tu ropa rompé todo dormí a la intemperie pasar frío y calor dejate que se lavaron así y que se te llene de gusano tu cuerpo y el tipo mira la gloria y mira bueno me quedo contigo pero no es gratis pagame si quieres está a mi lado te dices encima y vos ¿cuánto? todo familia acá todos todos dignidad testimonio llamado todo me quiero sentar al lado de estar a piento la paga se paga para pegar y ella era gratis piensan un poco yo 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 hago ese ejercicio amén hermano ahora si alguien se siente acusado dice pastor yo hice exactamente lo que vos decís gloria a Dios que hoy está escuchando eso ¿sabe cómo se soluciona el problema? señor te pido perdón a vos ayúdame escudrí a mi corazón decía David bueno me es haber sido humillado Salmo 119 71 bueno me ha sido ser humillado para que aprenda tu estatuto mi amor bueno me ha sido ser humillado te pido perdón y después empieza a hacer perdón mamá te pido perdón mi hija no te preocupe te amo gracias mamá bien papá te pido perdón no te voy a perdonar señor te entrego a mi papá no importa yo voy a hacer lo que tengo que hacer camino y así llegamos y así caminamos oremos un ratito gente porque esto no se trata de una palabra y me voy hay que sellar esta palabra yo creo que Dios te habló y hay personas acá que tienen una convicción firme de esto yo he perdido muchas oportunidades no he valorado las bendiciones sé que está mal pero creo que no voy a poder aún vencer a esas personas o a esas personas yo le digo es una mentira del diablo si vas a poder vencer porque Dios te da la victoria y porque viniste acá hoy y escuchaste este mensaje y fue Dios el que te trajo no fue tu rutina no fue una invitación fue Dios el que te trajo y vas a creer por fe porque vivimos por fe y para fe y una palabra profética que le doy a alguien puntualmente hoy capaz que después me acerca decirle personalmente pero le digo en general para que otros puedan tomar si es que hubiera otra persona que estuviera en esa situación hoy es el día en el cual todo cambia hoy un domingo cualquiera hoy es el día en el cual todo cambia Padre tomo en fe esta palabra decirle Señor tomo en fe yo te pido que me ayudes vamos a orar gente nos quedan unos minutos más quiero que oremos como iglesia quiero que oremos quiero que oremos Señor yo te entrego mi vida yo Señor te pido que mis inseguridades mis complejos no impidan que yo reciba toda tu bendición te ruego Señor que eso no haga que yo no valore lo sagrado no valore lo que tú me has dado tantas cosas Señor Dios y estoy aquí hoy humildemente arrepentido arrepentida para decirte Señor yo quiero que me des una nueva oportunidad aún estás a tiempo cuidado que Saúl rogó y ya era tarde aún estás a tiempo nos arrepentimos de nuestra actitud no de lo que pudimos haber perdido lo que ya pasó pasó ahora me prosigo la meta mirando al frente prosigo la meta mirando al frente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y las personas que quieran de repente así como pactar por decir de esa manera sellar y quieren ser ministradas quieren orar pueden ir pasando acá al frente arrodíllense aquellos que saben que a Él estamos hablando que digan Dios me habló a mí hoy de manera súper puntual pasa a sellar esa palabra en tu corazón arrodillándote en este lugar ¿por qué? porque es una acción de fe ahí está doblen sus rodillas oren a Dios en un rato más vamos a imponer nuestras manos pero aunque si pasa mucha gente no lo hacemos no importa Dios está contigo y derrama tu alma delante de Dios mira vos dirás no yo ya recibí pastor estoy bien acá no pasa pasa es un acto de fe dobla tu rodilla si vas a llorar llora si vas a clamar clamá ahí está y decirle Señor vuelvo a tomar esa bendición que es para mí dámela Señor Dios dame el quilate dame Señor Dios el corazón sopesado para poder merecer recibir lo que tienes para mi vida ahí está pase aleluya pongo mis manos Señor Dios 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 Gracias por ver el video